Cuatro amigos del pasado se reencuentran, y un crimen perfecto los convierte en sospechosos. Este imbécil está a punto de caer, Mauricio. Porque en la ciudad de Chicago... ¿Se cree es? ¿Y cómo? Si lo ha hecho todo perfecto. No hay huellas, no hay testigos. Hay un asesino en serie. Pero el crimen perfecto no existe. La policía no sabe quién es. Así que cualquiera podría ser el asesino. Entre ellos hay lazos de amor, amistad y rivalidad. Rodrigo regresa en busca del amor perdido. Julián siempre ha amado a piedad en secreto. Piedad tendrá que decidir entre el amor de ambos. Nunca me vas a perdonar por lo que pasó, ¿verdad? ¿Y tú qué crees? Piedad es de carne y hueso. Tú la heriste, de la peor manera. Comisario, quiero hablarle de Rodrigo Quintana. ¿Cómo fuiste capaz, Julián? Fuiste por piedad, ¿verdad? Sin importarte lo que siento. Y Benjamín sufrirá las consecuencias por no poder contener su atracción por las mujeres. Todos se verán involucrados en una investigación criminal. De los creadores de... ¿Dónde está Elisa? Alguien te mira. Alguien te mira. Gracias a mí me ha acompañado. Incluí esa despesad. ¡Fulichto! Acaba.